Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo lo quería tratar ya hace bastante tiempo gracias a Jonathan Luzardo que me hizo un comentario y me recordó que quería hablar de esto vamos a hablar sobre ¿Por qué está mal visto tocar con controladora, con virtual DJ o con cualquier tipo de elemento digital como un computador y no tocar con vinilo, con MP3, con CDs o con cualquier otro medio que sea más análogo espero que este video cause un poco de polémica, que ustedes comenten yo voy a dar mi punto de vista, no estoy diciendo que esté mal visto simplemente voy a dar mi punto de vista y cada uno también quiero que me digan que opinan que piensan, si es mejor con computadora, con vinilo, con controladora entonces arranquemos bueno antes de entrar en materia quiero enviar algunos saluditos saludos a Juan Sebastián Tapasco en Pereira, un parcero que está aquí cerquita bien, saludo a Gianfranco Ruiz que está en Perú, ojalá regrese yo pronto a Perú estuve el año pasado, me gustó bastante y este año también pienso regresar a mediado de año más o menos a Alexis Rojas en México, muchísimas gracias por estar ahí pendiente, por seguir mis videos a Ángel Gaviria también, que me escribe desde Colombia, está en Yopal, muchísimas gracias y a Alex DJ en California, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que me están viendo en este momento si no se han suscrito por favor suscríbanse y ahora sí arranquemos con el video bueno entrando en materia, la pregunta era ¿por qué está mal visto que un DJ toque con controladora? resulta que no está mal visto, o sea no, a mí me parece que es súper práctico que tú puedas llevar tus propios equipos y más si es una controladora que la compraste a tu gusto, la puedas llevar a donde sea, la instalas y toques ¿qué es lo que está mal visto? que teniendo una controladora que tiene, no sé, 8 pads, cualquier cantidad de loops tienes la oportunidad de que utilices Rekordbox para que cuadres tus secciones, para que hagas mil cosas simplemente lleves tu controladora, pongas el Virtual DJ, le des play a una canción, le des sync a la otra luego le des play y simplemente pongas una canción detrás de la otra sincronizadas automáticamente sin ningún reto, eso sí está mal visto ¿por qué? pues porque si tú eres un DJ de verdad, ya llevas tiempo tocando sabes que uno como DJ no se puede quedar quieto y uno tiene que buscar retos y tiene que tratar de... o sea uno no está conforme con eso, yo por ejemplo no estoy conforme o no estaría conforme simplemente con poner una canción detrás de la otra o con llegar a un bar y empezar a poner continuos de dos, tres horas y sentarme a chatear porque si yo soy DJ es porque me gusta y porque amo lo que hago y voy es a tocar, así sea con una, diez, quince personas o mil a todas les toco con la misma, con el mismo entusiasmo entonces es igual con la controladora, tú no puedes tener una controladora que pueda hacer cualquier cantidad de funciones y utilizar solamente dos funciones eso es lo que está mal visto un ejemplo es Justin Villarreal este es un DJ ecuatoriano, espero que hayan visto videos de él si no han visto videos de él, les voy a dejar un video por aquí o por acá de... donde él maneja y muestra cómo se... o sea, cómo se hace una verdadera mezcla con controladora utilizando... claramente utiliza Rekordbox hace... o sea, planea toda la sesión hace sesiones de diez minutos completamente planeadas, pero son increíbles eso es sacarle jugo a una controladora eso no está mal visto está mal visto lo que te digo llegas, te sientes, pongas una canción, te pongas a chatear pongas otra canción, ta 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 y el equipo hace todo y tú simplemente estás programando canciones ahí no eres un DJ, sino un programador de canciones bueno, ahora les voy a hablar de la otra cara de la moneda resulta que hace ya aproximadamente 15 o 20 años atrás ser DJ era muy pero muy complicado incluso más para atrás en tiempo ser DJ era muy complicado tenías que hacer una carrera al lado de un DJ tenías que rogarle a una emisora que te dejara tocar bueno, era muy pero muy complicado aparte que también era muy costoso cada vinilo, porque antes los DJs tocaban con vinilo cada vinilo solo trae dos canciones y esas canciones no las podían bajar de internet no las podían copiar, pegar sino que tenían que comprarlas entonces la inversión que se hacía para convertirse en DJ era muy grande y no era de una o sea, no era sacar mil dólares y me iba a convertir en DJ sino que era paso a paso eran carreras que duraban 10 años para convertirte en un DJ de verdad y poder estar tocando en un club o en un sitio y cobraban pues también muy bien entonces estos DJs, creo yo que están un poco molestos o decepcionados del mismo mercado porque después de ese esfuerzo tan grande que han hecho para convertirse en DJs ven que alguien con mil dólares en un día compra un computador, compra una controladora y se convierte en DJ de la noche a la mañana e incluso le puede estar quitando su puesto de trabajo eso es lo triste y eso es lo que lo que muchos DJs critican y dicen no estar de acuerdo que alguien toque con controladora porque cualquiera puede ser DJ ¿qué pasa y qué pienso yo al respecto? resulta que tenemos que adaptarnos a la tecnología desafortunadamente hoy en día cualquiera puede ser DJ o afortunadamente ¿por qué afortunadamente? porque si tú quieres ser DJ y tienes los medios es muy fácil convertirte en un DJ convertirte en un buen DJ te va a llevar más tiempo porque vas a tener que aprender algunas cosas pero la técnica y lo básico que era lo difícil de aprender hace ya bastante tiempo ahora se puede practicar en su casa con sus propios equipos entonces la tecnología ha facilitado mucho ese tipo de cosas y más con el tema de la música descargar la música de internet sin tener que pagar por ella es una gran ventaja que tenemos en esta época y que no tenían ellos entonces también yo creo que les da un poco de coraje de sentimiento ver qué está pasando esa situación y lo que les digo que pueden perder su trabajo para que se lo den a una persona que llegó con una controladora y probablemente lleve dos años o un año practicando como DJ pero pues así está la cosa y no podemos decirle que no a la tecnología al contrario tenemos que buscar la forma de avanzar pues miren el ejemplo de Justin Villarreal él es un DJ de la vieja época pero se ha sabido adaptar de una forma increíble bueno eso es lo que opino yo al respecto qué pasa que se está volviendo tan común tocar con controladora que ya no es lo mismo o no puedes cobrar lo mismo por hacer un set en vinilo a pesar de que lo utilices como controladora que hacer un set con una sola controladora tampoco puedes cobrar lo mismo si llegas con unas nexus de tres piezas a tocar con una controladora chiquitica de botoncitos porque a la vista de cualquiera del empresario que te está contratando de la gente que está rumiando o de cualquier persona es más llamativo tener dos vinilos o dos tornamesas y un mixer a tener todo en una cajita así pequeñita entonces visualmente es mejor tocar con unidades separadas con tornamesa toda la vida va a ser mucho más más rico escuchar la música y y bueno va a sonar muchísimo mejor va a ser más llamativo el DJ va a estar todo el tiempo poniendo mezclando sus canciones no va a estar poniendo una detrás de la otra simplemente sino haciendo una verdadera mezcla de un análisis de todo y es un reto para nosotros como DJs pues poder poder tocar con con tornamesa y poder estar toda la noche trabajando prácticamente haciendo lo que nos gusta porque si realmente nos gusta algo no no simplemente lo vamos a reducir a darle play y sync sino a buscar algo que nos rete el oído o que que busque algo más algo más que mostrar a a nuestro público además el tema económico también lo que les decía no es lo mismo llegar con un controlador chiquitico de botoncitos y a tener tus unidades de tres piezas y mostrar un verdadero show al así sea visual al público espero que ustedes opinen me digan que piensan de todo lo que les he hablado y nos vemos en otro video muchísimas gracias suscríbanse denle like y compartanlo chao pues gracias 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 Gracias.